poesía que no figura en las ediciones de fernando fe la gota de rocío gustavo adolfo becker la gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal en donde vive el genio feliz de la pureza él le da su misterio y poesía él su aroma balsámico le presta hay de la flor si de la luz al beso se evapora esa perla